Los partidos emergentes deberán alcanzar un peldaño y el 1% de los votos para poder mantener sus reconocimientos oficiales después de las elecciones del 2020 o corren el riesgo de desaparecer si no logran ese cometido. Una ojeada a los resultados electorales de los comicios del 2016 evidencian que 18 de los 26 partidos participantes en la pasada contienda no alcanzaron el 1% de los votos. Se trata de los partidos Unión Demócrata Cristiana UDC que obtuvo 20.712 votos equivalentes a 0.45%, Cívico Renovador PCR con 39,71% o el 0.85% De los trabajadores dominicanos PTD 16.687 o el 0.36% Socialista Verde PASOBE 14.897 o el 0.32% Popular Cristiano PPC 13.874 o el 0.30% De Acción Liberal PAL 13.738 o el 0.30% Demócrata Institucional PDI 6.315 o el 0.14% Liberal Reformista PLR 17.712 o el 0.38% Demócrata Popular PDP 6.751 a igual al 0.15% Nacional Voluntad Ciudadana PNBC el antiguo partido nacional de veteranos civiles 4.779 o el 0.10% y Revolucionario Independiente PRI 6.054 para el 0.13% A ellos se suman los partidos revolucionarios socialdemócratas Con unos resultados de 8.264 Quisqueyano Demócrata Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio FA La Unidad Nacional PUM, Alianza por la Democracia Y así un paquetón de partiduchos Que tendrán ahora que sacar de abajo La Junta Central Electoral ha eliminado algunos de esos partidos Porque no han reunido las condiciones Y lo mismo se está dando ahora Nadie quiere unirse Los grupos emergentes no quieren unirse El sábado se va ya a conocer Lo que para mucho es la esperanza nacional Que es Ranfis Trujillo Y resulta que el PNBC El partido para el que él va a trabajar Apenas sacó 4.779 votos Para un total de 0.10% Que tiene que hacer un trabajo Multiplicado por 100 Sobre el trabajo Que ya este partido había hecho Hay que ver Qué posición también le van a colocar Pero hay que concientizar también Estos grupos independientes El caso de Ito Bisonó El caso de Alfonso Rodríguez El caso del MIUCA El caso de Guillermo Moreno Y una serie de grupúsculos Que han ido surgiendo en la República Dominicana Donde data pena La cantidad de partiduchos que hay Partido Movimiento Democrático Alternativo Bloc Institucional Socialdemócrata Alianza País Partido Revolucionario Socialdemócrata Partido Quisqueyano Demócrata PQD Unión Democrática Cristiana Partido Humanista Fuerza Nacional Progresista Partido Cívico Renovador Partido de los Trabajadores Partido Popular Cristiano Partido Acción Liberal Partido Socialista Verde Partido de la Unidad Nacional Partido Demócrata Institucional Partido Liberal de la República Dominicana Partido Dominicano por el Cambio Alianza por la Democracia Unión Patriótica Antimperialista Partido Revolucionario Independiente Partido Comunista Partido Nacional de Veteranos Fuerza de la Revolución Movimiento Rebelde Y así hay una serie de partiduchos Que uno no sabe de dónde diablo han salido Entonces todo esto En vez de ayudar Lo que ha hecho es Acorralar Porque lo único que andan buscando es dinero Millones de dólares Perdón de pesos Millones de pesos Destina la Junta Central Electoral Para estos partidos Y uno no sabe ni siquiera Cómo se reparten Cuando usted busca En los archivos Cómo se reparten No hay manera de que encaje Lo que ellos mandan a la Junta Como documentos Escritos Y la realidad De lo que ha pasado con el dinero Y así vemos Que van como bisagra De otros partidos Y al final No le aportan Ni un 1% A los partidos Con los cuales Se están aliando Creo que la Junta Central Electoral Está en el deber Para estas elecciones del 20 De comenzar a sacar Una serie de partiduchos Que nada aportan Vivimos imitando A los Estados Unidos Y sin embargo No tenemos el aval No tenemos La capacidad De unificar Una elección En función de 4 partidos O 5 partidos Pero un país Que tiene 26 partidos Partiditos Chinchorros Ventorrillos políticos Que solamente salen Cada 4 años En las elecciones Entonces llegó el momento De que los líderes De la oposición emergente Comiencen a pensar En crear una sola plataforma De poniendo actitudes De poniendo egos De poniendo ese afán De creerse Por encima del bien Y del mal Porque el pueblo Es el que sufre Al final del día Estos grupos mayoritarios Que están ahí Desde cuando Horacio Vásquez No le dan oportunidad A nadie Porque son claques Son mafias Son archipiélagos Son lo que se llaman Carteles políticos Y ustedes los ven Diariamente En todo lo que Lo que va sucediendo Con las botellas En el próximo tema Vamos a abordar eso Para que ustedes vean Y vengo presentándoles Documentos Hace muchos días De cómo se está manejando El recurso Del pueblo dominicano El pueblo ya no resiste Tanta miseria El pueblo ya no resiste Tanto atraso Atraso mental Atraso emocional Atraso económico El dominicano No está generando Porque En su psiquis Lo que hay Es una gula Por dinero solamente Y no puede El país no puede Avanzar de esa forma Hay países más pequeños Que la república dominicana Que están en mejor Posición económica Y social Y nosotros damos pena Y damos vergüenza Y eso hay que detenerlo Y esas cosas Solamente se detienen Asumiendo La responsabilidad De la conciencia Emitiendo un voto De castigo Sin vender el voto Sin vender la cédula Ahora mismo Con cuatro millones De haitianos Cedulado Más un millón adicional Que se le ha entregado Documentos también El dinero Que va a rodar Se va a invertir En la compra de cédula Hay una cantidad enorme De haitianos Que le otorgaron Apellidos dominicanos Nombre y apellidos dominicanos Van a comprar Las cédulas Del dominicano auténtico Para que el haitiano Que tiene apellido Y nombre De origen dominicano Puede entrar a votar Entonces usted No puede permitir Bajo ningún concepto Que el país Se termine de perder El 17 de mayo En las elecciones Porque el grupo Que está navegando Por quedarse en el poder Confabulado con Hipólito Con el PRM Con el PRCC Con el PRD Lo único que busca Es consolidar el poder De George Soros Y de los Clinton Y ellos Como estructura Mafiosa Con una serie De empresarios Haitianos Y dominicanos Quedarse con la patria Entera Y es responsabilidad Y es responsabilidad suya Como es responsabilidad mía Denunciar estos males Pero más de usted Que es el que va a votar No vender su cédula Y convencer A la gente suya De la importancia Que tiene el voto Del 17 de mayo Del 2020 Hay que dar un voto De castigo Hay que tratar De que venga Sangre nueva Pero que realmente Le duela La nación